... Dos personas fueron requeridas por la Policía Nacional en las últimas horas en un punto de control en la colonia Iria de la ciudad de La Ceiba, en el departamento de Atlántida, ya que cuando se realizó una inspección en el vehículo en el que se transportaban, se encontró droga, un supuesto kilo de supuesta heroína, más una cantidad considerable de polvo blanco, supuesta cocaína, fueron incautadas a estas dos personas de 25 y 37 años, a quienes se les supone responsable del delito de tráfico ilícito de drogas. Estas dos personas, junto a la cantidad de droga incautada, fueron puestas ya a la Fiscalía del Ministerio Público de la localidad para que se inicie el proceso acusatorio en su contra. La Policía Nacional, por el momento, está realizando las indagaciones correspondientes para determinar, si se tratase de heroína, cuál sería la procedencia y el destino que tendría este alucinógeno, considerando que no es muy común incautar este tipo de drogas en territorio hondureño, debido a que aquí no se facilitan los mecanismos para su cultivo y su procesamiento. De igual manera, se están haciendo las diligencias para determinar a qué estructura criminal pertenecen estas dos personas que transportaban el alucinógeno.